¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos los estamos saludando a todos en una nueva jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Aquí estamos con Diego Latorre. Una felicidad estar acá en este gran encuentro. Un saludo para todos los que nos siguen. ¡Ahí están, señores! Los jugadores entran al campo de juego y la gente se pone de pie para recibirlos y alentarlas. La gente se pone de pie para escuchar el himno nacional de Portugal. Escuchemos con atención el himno nacional. ¡Gracias! 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 La orden del juez. El partido en marcha. Coría del Sur. Contra Portugal. Pase largo. Intenta un pase al vacío. Aquí está el arquero con el balón. Son Heung-Min. Fonte comete una infracción. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para Amarilla. Logran cortar el centro. Abre el juego y lateraliza el ataque. Va al centro. Cabecilla. Pego en el palo. Como se salvaron. Por favor. Buen despeje. Estuvo rápido y atenta. ¡Ya! Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Por los laterales bien adelantados. Casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Fonte manda la pelota hacia adelante. Fernández. Diogo Jota. Atención. Puede terminar en gol. ¡Ahí está! Llega tiempo para despejar. Fernández. ¡Qué calidad! ¿Aguantará? Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. ¡Ahí está! 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 Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Abre la defensa con un pase entre líneas. Saque de meta, dice el juez. El gol se hace desear. Esto sigue cero a cero. Y la juega bien lejos. Buen corte. Recupera la posición en su campo. Fernández. Joao Moutinho. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Joao Moutinho. Silva. Bernardo Silva siempre tiene el arco en la mira. Olvídense que la pase en una situación así. En cuanto tiene la más mínima oportunidad le da directo al arco. ¡Qué bien se escapó! Saque desde la banda. Fernández. 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 y se escapa nomás. ¡Ahí va! La juega profunda. Joao Cancelo. Lindo pase. A ver qué hace. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Danilo. Fernández. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Ahí está! Final del primer tiempo, señores. Se me pasó volando. Los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos. 0 a 0. Queremos que lleguen las emociones y ojalá pegamos goles. ¿Qué me dice del primer tiempo? Más allá de la falta de goles creo que no hay mucho que cuestionar. El equipo jugó muy bien durante esta primera parte. Se mostró sólido en lo colectivo. Buen partido hasta ahora. La gente vino a ver goles. Esperemos que lleguen en el complemento. Por ahora, 0 a 0. Señores, el toque y arranca la segunda mitad. Aquí estamos por Yepi en pausa y ya regresamos. Balón por el sector derecho. Bien jugado. Son Heumín. ¡Tiró! Joao Cancelo. Fernández. La juega bien hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. Cristiano Ronaldo. ¡No! ¡Qué gran oportunidad tuvieron con este muy buen pase! ¡Qué bien aprovecharon el espacio que se generó detrás de la línea de la defensa con ese pase por arriba! Una pena que no haya estado fino a la hora de definir. A ver, van a meter un cambio. Me parece que sí. Hay un jugador preparándose para entrar. Rafael Leao entró para dar una inyección de velocidad al ataque. Vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar. Joao Moutinho. Gana el balón poniendo la pierna. Limpito el quite. ¡Joao Moutinho! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Si alguien gana arriba y cabecea! ¡Qué buena atajada nomás! Nunca vi una reacción igual. ¡Fantástica! ¡Tremenda atajada! Rafael Leao. La juega profunda. El arquero está bien parado y se queda con la pelota. Tira un pase largo. Rafael Leao. La tira larga cerca del área. Rubén Díaz. Joao Moutinho. Ninguno de los dos equipos pudo sacarse de diferencia aún. Imagino que alguna emoción nos van a dar, ¿no? ¡Tiro! ¡Gol! Y a esta altura el partido cobra vida en el segundo tiempo. ¿Y qué fue eso? Eso fue de una precisión absoluta, pocas veces vista. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar. Fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. ¡Portugal! ¡Hay movimiento en el banco de suplentes! ¡Me parece que se viene un cambio! ¡Portugal! ¡Portugal logró abrir el marcador en este partido tan importante! Está muy bien toquetear la mitad de la cancha. Pero en algún momento hay que ir para adelante. ¡Portugal! Coría del Sur. Toca y toca. Pero por ahora no puede acercarse al área rival. Tira un pase largo. Cruza y gana el balón. Perfecto. Brillante, señores. Gran corrida por la derecha. Buscará el centro. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Abre muy bien la... ¡Ahí está! ¡Gol! Señores, no hay tiempo para más. ¡Golpearon de forma contundente! Hago memoria y la verdad que no la pudo haber colocado mejor. La colocó bárbaro. Pero bárbaro. Bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí eso, o quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. Y este es su segundo gol del partido. Viene derecho. Bien inspirado. ¿Sabías que la biotecnología podría lograr que un jugador con discapacidad juegue en primera? Santander está comprometido. Estiraron la diferencia a dos goles. La juega bien lejos. Pase atrás al arquero. Sánchez. Estamos llegando al final. Quedan segundos. Corea del Sur se está quedando afuera de la siguiente fase. Fonte. Danilo. Rubén Díaz. Fernández. Labra al sector izquierdo. Buen pase. Fernández. Firme la defensa. Le ganó bien la posición. Tiró. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. Suena el silbato. Y se quedó afuera nomás. Se terminó. Así acaba su penoso camino por este torneo. No pudieron pasar la primera ronda. Y se van a casa eliminados. ¿Cómo viste el partido? Y así termina la fase del grupo. Y para este equipo también termina su participación en la copa. Una gran desilusión. Señores, 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 nos vamos. Querido Divo, la torre nos vamos. Vamos Mariano, un abrazo grande. Gracias a ustedes del otro lado. Gracias. 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 Gracias.